Dios me dio una palabra para ti Mi hermano tu precisa entender Que el tiempo es de Dios La respuesta llega en la hora cierta Nunca es tarde él va a cumplir sus promesas Él no se olvidó Cuando el hombre piensa que está en el desierto Y hasta piensa que Dios ya no está cerca Se engaña porque Dios en todo está Ese valle imposible donde llegó Es para manifestar la mano del Señor Abra el corazón y deja a Dios hablar Soy el agua en el desierto Y en la vida soy el pan Día y noche estoy despierto Soy la luna oscuridad Y tú eres hijo bendito Y tu nombre está escrito en la palma de mis manos De una gota de aceite Hago al vaso transbordar Si hay poco mal Si hay poco mal veces puedo yo multiplicar Soy dueño de la victoria Levanta tu mano y deja a Dios contigo hablar Cuando el hombre piensa que está en el desierto Y hasta piensa que está en el desierto Y hasta piensa que Dios ya no está cerca Se engaña porque Dios en todo está Ese valle imposible donde llegó Es para manifestar la mano del Señor Abra el corazón Abra el corazón y deja a Dios hablar Soy el agua en el desierto Y en la vida soy el pan Día y noche estoy despierto Soy la luna oscuridad Y tú eres hijo bendito Y tu nombre está escrito en la palma de mis manos De una gota de aceite De agua al vaso transbordar Si hay poco mal veces puedo yo multiplicar Soy dueño de la victoria Levanta tu mano y dé gloria Y deja a Dios contigo hablar Soy el agua en el desierto Y en la vida soy el pan Día y noche estoy despierto Soy la luna oscuridad Y tú eres hijo bendito Y tu nombre está escrito en la palma de mis manos De una gota de aceite De agua al vaso transbordar Si hay poco pan y peces puedo yo multiplicar Soy dueño de la victoria Levanta tu mano y dé gloria Y deja a Dios contigo hablar Soy dueño de la victoria Levanta tu mano y dé gloria Y deja a Dios contigo hablar Llevanta tu mano y dé gloria